Giran orden de aprehensión contra Inés Gómez Mon y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga por desvío de casi 3.000 millones de pesos. Un juez federal giró una orden de aprehensión a petición de la Fiscalía General de la República en contra de Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mon, entre otros, por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y perculado, después de que una investigación de las autoridades federales Álvarez Puga y Gómez Mon y su hermano Alejandro Álvarez Puga están implicados en una gran trama delictiva en la cual utilizaron decenas de compañías fantasmas para, entre otras, facilitar a terceros la evasión de impuestos, el desvío de recursos públicos y operaciones de lavado de dinero. Víctor Manuel Álvarez Puga es un abogado mexicano. Junto a su hermano dirige el despacho Álvarez Puga y Asociados. Se casó con la conductora en 2015. Inés Gómez Mon es conductora de televisión que ha trabajado en distintos programas, entre los más populares, Ventaneando. La pareja tiene dos hijos de común y se suman a los tres Gómez Mon y uno de los Álvarez Puga. Informo para Nueva Veracruz, Andrés Rago.